no anuncian que están llegando aquí al local la circuncrición número 2 representada por los dirigentes de Villarriba Fran Crucé, Noem Medrano la regidora Viola, Marilis y todos los distritos municipales representados por el compañero Neno que fue el coordinador en el municipio de Aguasanta de Yuna es regidora actual ahí el compañero que ha dirigido durante los últimos tiempos la región Nordeste 2 que comprende Samaná y María Tenida Sánchez subsecretario nacional del PRM el compañero ingeniero Edmin viceministro de obras públicas su director del INVI en el gobierno del PRD de Hipólito Mejía el compañero Miguel Vázquez Castro una leyenda del partido en toda la región Nordeste 2 del país y quien fue presidente del municipio de Hostos y con una gran incidencia en la circuncrición número 2 compañero Maximiliano Frías Huardín el síndico, el presidente del partido en las Guarnas con una gran comisión que está por aquí también acompañándolo 14 presidentes de zona de los 19 presidentes de zona de San Francisco de Macorí están aquí renunciando hoy los dos regidores Margarita de la Cruz que está aquí a mi izquierda el compañero Miguel Betance que está con nosotros por aquí también presidente de la zona P Margarita con Enrique Portorreal presidente de la zona H que han coordinado compañero Alfonso Chino de la zona Q completa de Vistel Valle y ahora nos adentramos también para que no se haga largo los distritos municipales de los tres distritos municipales las tres direcciones en plena aquí está Jaya con la bujía Andrés, Sandy, Porfirio Monchi, su presidente Raloja y Rey el de Cartobo la Jaya entero está por aquí en el día de hoy Zenoví aquí está su secretario general es síndico de Zenoví Francisco Rosa es fiscal de San Francisco de Macorí y la dirección completa de Zenoví su regidor y presidente de zona Fausto Morón está los tres presidentes de las tres zonas de Zenoví Zenoví entero está aquí el distrito municipal de Aguayo que nadie hay que entender que Aguayo es de los Jiménez 66% tiene el candidato a síndico nuestro ahí el ingeniero José Jiménez Sandy Jiménez Freykin el presidente del partido José Jiménez que está por aquí subsecretario de la comisión política del partido revolucionario